Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Cerón y estamos con una invitada muy especial con la nutricionista Pilar Serrano, sí, estaba pensando en Pilar Montoya, Pilar Serrano, quien nos acompaña, ella viene desde Bucaramanga y nos acompaña porque estamos en la campaña también de lanzar el libro que hicimos hace poco, que se llama Los primeros mil días del bebé, este es el recorrido por los primeros cinco años de vida de un bebé, desde que está en el vientre materno hasta que nace y crece y cumple sus cinco años. Y uno de los temas más importantes que queremos hablar hoy por todas nuestras redes del tiempo y de ABC del bebé, en Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes, es el tema de la nutrición, un tema que vamos a entrar al grano literalmente porque le importa muchísimo a la gente y le preocupa mucho el tema de por qué no come su hijo. ¿Cuáles son esas cosas que hacemos mal desde el embarazo para que repercutan en la nutrición de un bebé? Empecemos por ahí. Bueno, Claudia, lo habíamos hablado antes, los factores que influyen en que un niño en su proceso de aprendizaje tenga una buena relación con la comida y con todos los alimentos de la alimentación frecuente del hogar, puede incluso estarse programando desde la alimentación de la madre durante el embarazo, luego durante la lactancia materna, recordemos que durante los cuatro a seis primeros meses puede llegar a ser exclusivo de alimentación, la leche materna sabe a lo que la mamá come y de ahí empieza el proceso de estimulación de todo el desarrollo de la deglución, de la masticación, de la confianza, del aprendizaje, de untarse, de las texturas. Uno a veces subestima todo lo que acarrea aprender a alimentarse para el ser humano y ahí es donde se presentan muchos bloqueos, tanto de los padres como de los niños incluso, porque se asocian mucho a situaciones emocionales específicas y eso se repercute en la nutrición. Ok, acabas de decir una cosa importantísima y es, ¿los niños aprenden a comer lo que la mamá comió en el embarazo? Sí. ¿Esto cómo funciona? Bueno, hay una línea de investigación en el ámbito científico que se conoce como programación fetal. La programación fetal se ha orientado mucho al efecto que tiene la genética de la madre sobre la expresión y la configuración genética de ese futuro ser. Pero la alimentación está descrito, no es el hecho de tener proteínas grasas y carbohidratos en el alimento. Son los sabores, son los aromas, es la relación que existe entre el gusto y el olfato y la señalización neuronal que se da en el sentido de poder tener una relación, en un aprendizaje de los sabores. Los estudios de comportamientos hedónicos del ser humano, de cómo algunos catamos más o menos ciertos sabores, identificamos ciertas toxinas o ciertos nutrientes en los alimentos, tiene un código cerebral muy importante y heredado de la madre. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en el embarazo no comí ciertas cosas o no me gustaron ciertas cosas o por el contrario comí mucho de algo que me saciaba los antojos, ¿eso se lo puedo transmitir a mi hijo desde el feto o en la leche materna? Sí. La leche materna sabe a lo que come la mamá. La leche materna sabe a lo que come la mamá. Es que me parece que esto es muy importante porque es un mito de las abuelas que a veces no se cree mucho, pero que está demostrado por la ciencia que sí. O sea, un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. El uso de especias naturales en la alimentación. Si yo uso cilantro, perejil, cebolla, pimentón, ajo, aceitunas, alcaparras, bueno, todas estas cosas que de alguna manera lo tenemos como un adorno o como un ingrediente extraño, termina, esos volátiles que los capta uno muchas veces por nariz y boca, se terminan convirtiendo en sustancias que van por la sangre hasta la leche materna y de la leche materna a través de la alimentación del bebé o por el cordón umbilical que son todos los nutrientes. Todas estas sustancias hoy sabemos que además de generar sabores y olores, hay unas fracciones que se hacen, que se transmiten físicamente, se absorben por el intestino y tienen unas funciones antibacteriales, antifúngicas, incluso muchos de estos aceites esenciales reemplazan antibióticos. Esto en sangre se sabe que pasa a los tejidos y más durante el embarazo a través de la placenta y luego durante la lactancia. O sea, mucho de lo que el niño quiera comer ya cuando empieza su alimentación complementaria tiene que ver con la alimentación de la mamá y con la leche materna. Sí. Me parece que hay una pregunta importante en este momento de una de nuestros seguidores en Zipaquirá que dice que su bebé dejó de lactar a los cuatro meses. ¿Qué puede hacer? Bueno, de todas maneras siempre está la primera opción son las leches de sustitución de la leche materna. Sin embargo, a los cuatro meses es cuando uno empieza a incluir la alimentación o a involucrar el bebé dentro de la alimentación saludable de la familia. No debe ser un proceso abrupto. A los cuatro meses no hay un reflejo de masticación y el reflejo de la deglución se está fortaleciendo. Primero succión, deglución, luego masticación. Entonces no puede ser un salto abrupto. Entonces cuando intenta uno pasar de lo líquido a lo semilíquido, a la compota y finalmente después de los ocho meses, a los diez, doce meses, la comida debe ser 100% sólida como cualquier plato de la casa. A veces cuando se hace muy abrupto se suspenden las sopas o se suspenden los licuados de manera abrupta y se pretende que el niño tenga solo tres comidas y unos horarios muy estrictos es cuando se empiezan a presentar los bloqueos. Ok, empecemos digamos que por el principio, ¿esta mamá qué hace si a los cuatro meses la bebé no quiere recibir leche materna? ¿Qué estará pasando? Bueno, no, la leche materna debe sustituirse por una leche de sustitución, una leche sustituta de las que existen en el mercado de diferentes formas. Que la tendrá que recomendar su pediatra. Sí, tendrá que recomendarla su pediatra. Y empezar con los licuados, con los licuados de frutas aparte, verduras aparte, todo por separado. ¿Sí? De todas maneras, el embarazo ya fue un primer contacto con los alimentos. Claro. Y esos cuatro meses de lactancia también. Es que no solo coincide con que ese bebé en particular no haya querido comer. Cuatro meses dura la licencia de maternidad. O sea, a los cuatro meses hay un cambio drástico en la alimentación del niño porque la mamá no está para poder dar a libre demanda la leche materna. Entonces, ahí es un paso crítico, muy de la mano de su nutricionista de cabecera. Por favor, diseñe un plan de introducción. Si notan que el niño acumula cosas en el proceso o algo, pues habrá que ver que el pediatra evalúe si hay necesidad de una terapia de fonoaudiología o algo, porque los niños a veces se vuelven perezosos y entonces no mastican. Entonces, todo lo tiene líquido y entonces ahí podemos empezar a tener deficiencias. A mí me parece que esta pregunta de Manuela Montoya, una de nuestras seguidoras, nos introduce a ese tema que estás comentando específicamente. Dice, tengo una bebé de cinco meses y quisiera saber cómo se inicia la alimentación complementaria. El día que él cumpla los seis meses de una empiezo a darle otra alimentación, ¿cuál es el paso a paso ahí? Bueno, definitivamente el nivel de desarrollo del bebé es el que me da el paso a paso. Y como dije ahorita, de lo líquido a lo semisólido, luego una consistencia más seca que es la compota o el puré y por último lo que exija masticación y deglución perfectamente desarrollados. Pero eso es el paso del niño, es el que nos va dando la velocidad a la que puedo dar esos cambios. Otro parámetro muy importante es la relación peso-talla. El niño crece, crece, crece. En los dos primeros años de vida hay un estiramiento constante. El crecimiento longitudinal es el que manda en los dos primeros años de vida. No puede parar el crecimiento. Si hay una detención o una disminución de la velocidad de crecimiento hay que consultar o hay que reforzar los nutrientes. Esa relación peso-talla y los reflejos propios de la masticación son lo que me dan el paso a paso. El juego es muy importante en ese paso a paso. No tanto para que el niño haga con la comida lo que quiera, pero sí que no interrumpamos su juego para tener que comer. Porque es el horario para ir a llevarlo a la mesa abruptamente. Y encima de eso que él pueda tener otros reflejos de desarrollo psicomotor con la comida. Entonces darle cosas que pueda coger con el reflejo de la pinza. Todos los niños, todos se lo llevan a la boca. Entonces si lo que se llevan a la boca es algo con lo que juegan y es comida, pues está bien hecho el proceso. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno es que el niño juegue con la comida? Bueno, una cosa es convertir la comida en un juego y otra cosa es jugar con la comida. El momento de comer, los tres grandes momentos deben ser en familia en la medida de lo posible. Incluso con un cuidador. Si es la abuelita, si es la tía, si es la niñera. Pues debe ser un momento en el que el niño aprenda por imagen y por imitación a usar cubiertos y al proceso de masticación y de ilusión. No es ni con el televisor, ni allá en la cocina el niño y nosotros el resto de la familia acá. Ni con el celular, nada de eso. Es llamando su atención, captando su atención, así sea con juegos, con texturas y con colores. Entonces, en un plato donde haya un puré anaranjado, un arroz verde, un pollo que es blanco o con un condimento especial, eso nos va a ayudar a atraer su atención, hacer un estímulo visual y táctil sobre la comida y solo así la comida se convierte en un instrumento de comunicación más que en un juego. Lo que pasa es que ellos aprenden jugando. Entonces, no es que la comida sea un juego ni que todo en la mesa se vuelva un chiste, pero sí que primero él intente solo por imitación. Ya cuando hemos comido los adultos, volvemos a mirar si no ha comido suficiente. Ahí sí se cucharea, ahí sí se tranza, ahí sí se educa, hablándoles y explicándoles. No a media lengua, con lenguajes y con palabras cotidianas y siempre explicando en qué proceso estamos. De hecho, creo que vamos a empezar ya con el tema que más preocupa a los padres de familia y es ¿por qué no comen mi hijo? Natalia Rojas, mi bebé de 11 meses, dice que ha perdido el apetito. ¿A qué se debe? ¿Por qué pierden los niños el apetito si en un momento dado están comiendo muy bien o la leche maternal la reciben muy bien? ¿Qué pasa cuando el niño tiene inapetencia? Bueno, la inapetencia puede estar asociada con varios factores. Si hay un problema de una inapetencia prolongada o de una selección muy estricta, solo come estas tres cosas, puede tener una deficiencia que repercuta, por ejemplo, en su nivel de anemia, su nivel de hierro en sangre. Uno con anemia ni le provoca hacer nada, ni le sabe la comida. Entonces, puede ser un factor influenciador. También puede ser que el niño come mucho de una sola cosa. No, le encanta el yogur, por decir algo. O es que le fascina tal bebida que yo el preparo. Y si es líquido, le va a dar una sensación de saciedad muy larga. Ok. Y si es líquido y denso, pues va a estar bien alimentado siempre. Lo veíamos ahora en una consulta pequeña que tuvimos. No, pues a él le encanta la leche de tarro a tal edad. No, pero ya no está en edad. Sí, pero es que le gusta mucho esa leche que se tomaba desde los seis meses. Esas leches son tan completas que no permiten que la sensación de hambre aparezca. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en los horarios cada tres horas. Vigilar que haya buen sueño, que haya dormido bien, que no sea un niño somnoliento, que esté muy activo. A veces también no le llaman la atención los colores. Si no hay algo de verdad llamativo, pues él prefiere pasar de comer después de los dos años o incluso antes. Entonces es más importante jugar que comer. Entonces no me dañes mi juego para ir a comer porque ya a entrada genera una sensación o una reacción de rechazo. Porque yo estaba muy a gusto jugando y aquí me están obligando a que tengo que comer. Hubo, como decía la doctora Pilar, hubo una charla con unas personas aquí en el tiempo que hicieron varias de las preguntas que nos están llegando también por Facebook. Y voy a retomar algunas. El tema de las sopas. Muchas de las mamás con las que estábamos ahora en una consulta específica hablaban de que los doctores habían prohibido las sopas cuando empezó la alimentación complementaria o que es más a los 11 o 12 meses del niño. Les dijeron que no le dieran más sopas porque el niño no comía porque tomaba mucha sopa. Frente al tema de las sopas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, incluso una mamá decía que ella cargaba las sopas entre su cartera porque era lo único que le aseguraba que comiera de fuera de la casa. La sopa no tiene nada de malo excepto cuando es una sopa que no nutre y que sí embucha al niño. Hay que tener siempre muy presente que el tamaño del estómago es proporcional al peso del niño. Al principio, cuando se necesita que el niño pase de la leche materna a los alimentos y a una alimentación más variada o más complementaria, como su nombre lo indica, en ese momento las sopas son muy útiles porque estamos evolucionando en texturas. Pero en esa evolución hay que ir sacando esos ingredientes de una sopa que lo tiene todo a que él empiece a mezclar la sopa con el arroz seco, la sopa con los casquitos de papa frita y entonces empezamos a estimular la masticación. Si el médico ve un problema real de que la sopa está siendo un problema, ya sea porque no haya ganancia de peso o porque no hay desarrollo de la masticación, nunca se debe suspender. Es un proceso. Vayan a terapia de fonoaudiología donde se estimulan los músculos relacionados con la masticación y la deglución y poco a poco vayan cambiando texturas de la mano del fonoaudiólogo, del nutricionista y del pediatra. Nunca una recomendación debe ser estricta y abrupta como que hoy no más sopa, mañana él es seco común y corriente porque eso en el niño no se da nunca así, nunca se da así. Ni con un adulto tampoco. Hay una pregunta de Bérez Montaña que tiene que ver con lo que tú estabas hablando de la masticación. ¿Qué se debe hacer cuando un niño es selectivo? ¿Come en orden o cuando no quiere probar no pasa porque dice que no puede pasárselo y que tiene ganas de trasbocar? Esa es una pregunta muy frecuente para nosotros en el ABC del bebé. Bueno, a veces, bueno, los niños en la medida que se comunican es muy fácil y siempre hay que conversar con ellos y que les expliquen directamente si es que les duele, si es que no quieren masticar, si es que les da susto pasar, si es que se atoraron alguna vez también puede pasar que se atoraron y entonces quedaron un poquito asustados de que les vuelva a pasar lo mismo. Es muy importante hablar que el coma por orden no tiene nada de malo. Ahí también están expresando su personalidad y su relación con la comida. Muchas veces la persona muy ordenada, que no mezcla cosas, es así en muchos otros aspectos esferas vitales. Pero también decíamos ahorita, hay gente que le sirve la sopa y el seco, pero tiene que echar todo el seco en la sopa para terminar comiéndoselo. Todo eso son comportamientos propios de la personalidad de ese ser humano que no importa la edad o la estatura que tengan, tiene su personalidad y la está expresando a través de la alimentación. ¿Dónde es importante? Cuando haya problemas de salud, cuando haya anemia, cuando hay falta de atención en el colegio, cuando no tenemos, no hemos logrado la velocidad de crecimiento necesaria. Esos son los síntomas de alerta. Sí, esos son los síntomas de alerta donde hay que tomar cartas en el asunto con una dieta especial o supliendo nutrientes de manera artificial. Pero siempre dejar que su comportamiento sea además en familia. Si todos estamos a la mesa, si todos comemos y él es el último, déjenlo. Comer despacio es súper saludable. Puede que le haga ver al adulto que está comiendo muy rápido. Entonces, si el niño se demora más, quédense conversando, que sea un espacio de compartir. Eso se ha perdido mucho y tiene mucho que ver dentro de los problemas y los comportamientos alimentarios de hoy en día. Y es porque ya la comida es en el corre-corre y es con rápido esa toda... Hay que aprovechar los fines de semana para generar estos esfuerzos. Hay una pregunta de una abuela. Nosotros tenemos muchos seguidores a los que invitamos también a coleccionar y a comprar este libro en las principales librerías del país. Es nuestro primer esfuerzo editorial. Se llama Los primeros días del bebé. Lo pueden conseguir en la tienda online del tiempo, en la tienda virtual. Para suscriptores del tiempo tiene un descuento, pero igual lo tienen también a su disposición en las librerías del país. Y es un poco la respuesta a todas estas preguntas que hemos tenido durante todos estos años de la mano de los especialistas. Este libro que responde muchas de las preguntas que muy amablemente la doctora Pilar nos está aclarando. Ana Lucía Granados, mi nieto de cuatro, no come nada de carnes. Es un evento difícil de solucionar. ¿Qué le decimos a la abuela Ana Lucía? Bueno, las carnes, los niños se vuelven muy selectivos con ciertas proteínas, sobre todo porque es que la proteína es uno de los nutrientes más difíciles de digerir en el cuerpo humano. De hecho, las proteínas son las que principalmente se asocian a todas las alergias y a las reacciones de hipersensibilidad. Con un niño de cuatro años es fácil negociar, hay que explicar, hay que relacionar con algo que realmente le interese. Si a ti te gusta el fútbol y eres admirador de no sé qué futbolista, ese señor come mucha proteína, yo no sé qué vas a hacer para hacer... No, no, no. Y no sé qué vas a hacer tú, porque si no comes proteína ni vas a crecer, ni vas a tener el comportamiento de un futbolista. No regañando, no obligando a los niños, las cosas se les explican y ellos entienden. Desde un principio hay que concebirlos como una persona que entiende todo este nivel de comunicación que se genera alrededor de la comida. Sin embargo, están las proteínas de origen vegetal, fríjoles, garbanzos, lentejas, alberjas, habas, también muy de nuestra cultura, muy arraigados en nuestra cultura. Y en la dieta mediterránea hay mucha leguminosa también, que es uno de los estilos de alimentación más saludables del mundo. Entonces hay muchas opciones de proteínas. Tenemos, bueno, la leche no es una fuente proteica por excelencia, pero la poca proteína es de muy buena calidad. O sea, el huevo es la mejor proteína y encima de eso la más fresca. Cuando uno come huevo es el menor tiempo entre la postura o la producción y el consumo, 30 días máximo. Entonces es la proteína más fresca. Las carnes no necesariamente son la principal fuente de proteína, pero hay que saber mezclar leguminosas con cereales, arroz con fríjoles, garbanzos con el pan de trigo. Pero mira que aquí hay una pregunta que me parece importantísima que está relacionada con la anterior. Adri Ramírez dice, ¿qué tan malo es que el niño coma embutidos porque no quiere recibir ninguna otra comida? Es gravísimo. Claro. Eso es una solución muy fácil y no es adecuada. ¿Qué pasa con los embutidos y los productos procesados? Oye, hoy en día los embutidos tienen una mezcla de proteínas vegetales y animales, primero. En segundo lugar, la proteína vegetal, para que tenga el mismo perfil de sabor de la proteína animal, tienen que recurrir sí o sí a saborizantes y a realzadores de sabor. Es muy frecuente que aquí se utilice glutamato. El glutamato es el quinto sabor, es el sabor umami, que además podríamos decir que sobrevalora el resto, o mejor dicho, supera el valor del resto de los sabores. Entonces el sabor umami con el tiempo puede generar cierto grado de voracidad en los niños y es el que más se utiliza en todos los sabores artificiales que hay. No es un sustituto definitivamente, es una opción una vez a la semana, en una comida pequeña, en un snack, que tengamos una salchicha, no tiene nada de malo, pero nunca va a ser un sustituto. El exceso de sodio que tienen los embutidos es algo que debemos contemplar mucho dentro del grueso de la alimentación de los niños. Ok, hay una pregunta de Liliana Arce, dice Buenos días, ¿cómo hago para saber si mi hija quedó llena? Pues a veces recibe solo dos cucharadas y ya no quiere más. Depende del peso, primero. Si es una niña delgada, fácilmente se le llena el estómago, pero nunca dos cucharadas van a ser suficientes. Es importante medir si la niña pesa, ya les digo, calcular en función del peso, si por cada libra de peso aproximadamente tenemos unos 250 a 300 centímetros de capacidad gástrica. Si lo que dice la niña es que se siente llena, hay que ver si hay algo de reflujo, puede pasar como nos pasa a nosotros los adultos. ¿Cómo hacemos, perdón que interrumpa, que me parece importantísimo, ¿cómo hacemos para saber cuál es la cantidad adecuada dependiendo de la edad de cada niño? Entiendo que hay una medida que tiene que ver con la mano. Pero eso es en niños muy pequeños. Ah, ok. En bebés, el tamaño del puño, ¿sí? Ok. Pero ya en niños grandes es directamente proporcional al tamaño del estómago. Ok, ok. Si es un niño muy delgado, necesita seis o más comidas en el día, porque su capacidad gástrica es pequeña. Ok. Y los líquidos entre comidas van a ayudar a que este estómago vaya expandiéndose poquito a poco, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo solucionamos? No quiere decir que un niño, una persona delgada siempre va a tener un estómago pequeño y podemos modular el tamaño de ese saco gástrico que es el estómago. Entonces, es un función un poco del peso, a mayor peso, mayor capacidad. Lo vemos claramente en un adulto con obesidad y con sobrepeso. La cirugía que se hace para reducir el tamaño del estómago es porque el estómago como bolsa genera muchos estímulos cerebrales o para sensación de saciedad o para sensación de llenura. Mira que hay, me he saltado un poco algunas de las preguntas. Son muchas, me vienen muchas en ese momento en el Face, pero aquí hay una que me parece interesante. Nena Castro, buenos días. Tengo un niño de 5 años. Es difícil para comer con las pepas, es un lío. Me imagino que sea con los granos. Ensalada cero, a veces un poco de sopa, a veces un pedazo de pollo, carnes, frutas, muy poco. Lo que más le gusta es el huevo. ¿Qué le decimos a nena Castro? Bueno, 5 años, ¿no? 5 años. 5 años y problema con las pepas. Debe ser algo de pereza en la masticación. No sé si sea buen comedor de chicle, por ejemplo. No sé si las texturas crocantes a veces le gusten. Las prefieran las que no hacen crocancia. Si prefiere una papa frita a una verdura, a una alberja que es suave, ahí puede haber cierto grado de selección. Pero a los 5 años uno puede negociar, ¿sí? Puede negociar bien, explicar bien. Si le gusta el huevo, puede estar tranquila. Yo creo que es la proteína que más eficientemente podemos utilizar en la vida, a cualquier edad, en cualquier momento. Y el huevo siempre va a garantizar una nutrición óptima en términos de los aminoácidos, que son los compuestos de las proteínas que más necesita el cuerpo humano para reparar tejidos y para generar nuevos tejidos en proceso de crecimiento. Entonces, cuando son tan selectivos con cosas y con texturas, hay que entonces enfocarse en las, en este caso, por ejemplo, en las ensaladas. Unos tallos de apio bien picados son crocantes. Se desinfectan, no hay necesidad de cocinarlos, se desinfectan y le pueden dar esa crocancia propia de las verduras que los niños aspiran a encontrar en una verdura agradable. Porque estamos, digamos, con la recta final de nuestro Facebook Live. Y quiero, no quiero dejar pasar tres preguntas que son claves. ¿Por qué no come un niño? ¿Qué lo lleva a no querer comer? ¿Por el juego? ¿Por qué no le gustan las cosas? Bueno, y perdón, me adelanto. La segunda es, ¿por qué se desesperan los papás? ¿Y qué tan grave es que los papás se desesperen y los abuelos se desesperen? Bueno, no comer a una edad prematura no debe generar una preocupación más allá de que algo está fallando en el proceso de aprendizaje. Uno aprende a comer. Los seres humanos no nacemos comiendo lo que se nos atraviese. Hay susto, hay riesgo de toxicidad, los niños son selectivos. Un niño se puede dejar de comer un pastel de pollo y es el único que no se enferma. De la comilona. Porque el niño dice, lo puede decir, dice, no quiero. Y los papás se los comieron todos y todos se enfermaron y el niño no. Eso hay que respetarlo en un niño. Me parece importante hacer énfasis en que no se nace aprendido a comer. Es decir, no nacemos con el aprendizaje. Se va aprendiendo. Entonces, en ese orden de ideas, la segunda pregunta ya de nuestra etapa final del Facebook Live es, ¿cómo se maneja esto en casa? Porque hay mucha angustia por lo general. Sí, definitivamente hay que ver en qué parte estamos fallando y si los momentos de la comida se convierten en un espacio de pelea y de malestar. Muchas veces o se discuten cosas a la hora de comer que el niño no entiende y que no se deberían discutir en presencia de él y que sí se van a asociar a un malestar al momento de comer. A veces la comida es la única herramienta a la que puede recurrir el niño para llamar atención o para que sus padres estén juntos. Toda la dinámica familiar tiene muchos factores y la comida es la que a veces es la forma más sencilla para que un niño se exprese y se manifieste como inconforme frente a una situación familiar en particular. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no debe ser, no todas las actitudes de los niños hacia la comida representan un problema ni de actitud ni de psicología, puede ser simplemente gustos. Entonces hay que buscar, hay que buscar, es cambiar la dieta, toda la familia debe cambiar la dieta, no solo es que la comida del niño y el resto comemos diferente, la comida debe ser igual para todos y lo hablábamos antes, si antes de ser papás y mamás estamos en el proceso de planeación, evalúen primero si son una mamá buena huésped para un futuro bebé y si ese núcleo familiar es propicio, si tienen buenos hábitos, si los papás son delgados, si se come de todo, bueno, hay muchos otros factores. Uno cuando va a tener un hijo tiene que cambiar muchas cosas, de casa, de caro, y también va a tener que cambiar de cierto tipo de hábitos. La última pregunta antes de salir de nuestro Facebook, pero bueno, ahora les contamos que lo vamos a tener en nuestra página del ABC del bebé. La última pregunta que molesta, que preocupa mucho y que indispone mucho a la familia. Cuando el niño se queda con el pedazo de comida en la boca masticándolo por mucho tiempo, ¿qué hacer? Bueno, eso, primero que todo, no hay que dejar llegar a la acumulación. Si el niño no traga, hay que parar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás tragando? ¿No te gustó? ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿No sabía qué sabe? ¿Necesitas agua para pasar? A veces el agua le ayuda en ese proceso de lo sólido a lo líquido. Al principio nos decían, no, es que mi hijo dice que se atora y no le pasa, bueno, dejémoslo que supere ese miedo y poco a poco le vamos volviendo. Y que sea agua y no azúcar, no bebidas azucaradas. Un jugo bien preparado con una mezcla de una fruta dulce con una fruta ácida es una buena proporción también. A veces el agua, bueno, si toma agua es perfecto, pero eso es un hábito que no debe permanecer. O sea, lo ideal es que el líquido va al final de la comida, ¿sí? Entonces, al principio, mientras él coge confianza y aprende a deglutir y a salivar bien y todo, pues que use el agua un poquito. Pero no dejar que toda la comida termine después. O sea, eso quiere decir que lo que he hecho es embutirle, 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 sin preocuparme si está tragando o no. Entonces, no dejar que se acumule en la cavidad oral la comida. Hay que parar, hay que ver qué es lo que está pasando y no seguir embutirle comida. No la está disfrutando. Si la tiene en la boca es porque no la está disfrutando. Entonces, más bien hacer un poquito más de dinámico y consciente y aprendizaje. El niño le dice a uno muchas cosas y uno tiene que pronto repensar varios hábitos que va adquiriendo con la vida en el proceso de educación alimentaria. Doctora Pilar Serrano, muchas gracias. Estas son algunas de las preguntas que podemos contestar en este tiempo tan corto. Muchas se nos quedaron en el tintero en nuestro Facebook Live. Llegaron muchas y las inquietudes son muchas. Por eso los invitamos a que coleccionen este libro ABC del Bebé. Es no un manual para los padres, sino una guía de consulta para todos los padres de la marca ABC del Bebé El Tiempo. Lo pueden conseguir también en la tienda virtual de El Tiempo, en www.eltiempo.com. En la tienda, para los suscriptores tiene un descuento especial y está en todas las librerías. Son muchas las preguntas que siempre surgen con los temas que hacemos en el ABC del Bebé. Por eso quisimos hacer este trabajo que es la recopilación de 12 años de trabajo de ABC del Bebé de la mano de los especialistas como la doctora Pilar que nos acompaña hoy que siempre nos están explicando cuáles son las cosas y cómo son las cosas que debemos manejar con nuestros niños desde que estamos en embarazo hasta que tienen más o menos los 5 años, que es la etapa más importante de desarrollo de la vida de un niño. Doctora Pilar, muchas gracias por el tiempo, por estar con nosotros como siempre contestando estas preguntas y todas las inquietudes que tengan las seguiremos resolviendo en este Facebook Live. Este video va a quedar colgado en nuestra página www.abcdelbebe.com. Ahí también estaremos contestando las preguntas que ustedes tienen con el apoyo de los especialistas. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.